...que yo sepa Dale Dale, se ha tocado Buena Luchy Noooo Bueno Algo es algo Ese compaay ¡Está muerto! Me bajé uno Buena Buena Ese compaay Llegan los recuerdos ¡Está muerto! ¡Ay no! Todavía vivimos, todavía vivimos ¡Ah! No vi esa mina Buena, buena, buena Si me puede revivir acá Luchy Le agradecería muchísimo Buenísima Luchy ¡Bárbaro! La viejita curadora ¿Eso es eso? ¿Cierto? Sí, señor Sí La viejita curadora Vienen por acá Durante Soy yo la vieja Buena Oh, hay dos ahí Vienen dos Estoy sin balas ¿Cuál estás, tío? Bueno, bueno, bueno ¡Bárbaro, Luchy! ¡Excelente! A ver, le haganle Lo necesito ¡Uy! 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 No por detrás ¿Nos da la vuelta o es por acá? ¡Aven acá! ¡Aven acá! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vame, tío! ¡Uy! ¡10 de arriba, Lucy! ¡Excelente! ¡Y 10 de eliminación, el bárbaro! ¡Aquí! ¡Tío! ¡El alba! ¡Ayuda, tío! ¡Solta! ¡Para otro lado! ¡Pero! ¡Ayuda! ¡Ni bien! ¡Epi va! ¡Ayuda! ¡Ni más pura! ¡Y le pido! ¡Y lo matan! ¡Hay 3 acá! ¡No! ¡No! ¡Báyase! ¡Báyase! ¡Báyase, Lucy! ¡Hay 3! ¡Regrese! ¡Si puede, me revive! ¡Luchiiii! ¡Bueno, me chumbe ahí a dos! ¡Bueno, bueno! ¡Oh! ¡Oh Dios! ¡Ah! ¡La! 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 ¡El charpato por no curarme! ¡El charpato! ¡Ajá! ¡Vamos! 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 ¡Bueno! el médico y mi amato chuchu qué nombre tan raro es el de susu de este personaje es cierto ni que ni que quiso el nombre cuál de la persona no del personal allá cierto si cayó chuchu buena rapido, 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 rapido buenísima, qué estamos arrasando Luch qué belleza quince de río, Luch déjame maría quince eliminaciones buena cayó chuchu otra, otro, otro refuerzos aquí hay toda la caballería aquí creo que hay uno o dos chuchu otra vez y otro al fondo hay tres, hay por ahí dos o tres buena, 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 buena casi, casi, casi me tumbé a uno, tío, por lo menos bárbaro hace poco el chuchu mandó a miga eh, mandó a miga, Luch ah, mhm no no vacío cae uno o qué no, 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 no dónde está, dónde está está ahí en la esquina no no hay gente como por ahí vamos, vamos uno, uno, uno por dios blanco, ayuda, tío, ayuda voy, 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 voy acá, 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 venga, para acá buena buena, buena, buena así se hace, tío bien, 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 bien excelente vamos, vamos vamos uuuy, me bajé uno, excelente ah yo me emocioné otra, otra, otra uuuy, me bajé a dos, Luchy buena ojo, Luchy, tiene uno o dos ahí el chuchu y la vieja, ojo acá está la vieja la mató o sigue ahí, escondida mira, a ver si algo yo le hago buenísima bárbaro, bárbaro, bárbaro lo sube, lo sube por acá bueno dos acá tres y el chuchu abajo el chuchu está un tiro cayó el chuchu bueno bueno tres acá tres son tiro bueno cayó la vieja la vieja, la vieja, la vieja acá yo lo dije por decirlo bueno si, así se dice bueno acá el tren uy vamos me lo maté yo no fue ni usted ni el compa uuuy, Luchy arrasamos en esta partida si, arrasamos si excelente que belleza que maravilla que como se dice elegancia elegancia la de Francia cierto si uno, uno, uno muere, muere, muere la vieja acá ah caí en la mina como no caí en cuenta que había puesto una mina ahí ya están en cero vida ya chuchu buenísimo Luchy buenísimo Luchy chuchu Gracias.